En esta novena parte de misterios de Dragon Ball, responderemos una vez más a todas esas incógnitas que quedaron sin respuesta, o de las cuales hay alguna duda, ya sea que tengan respuestas oficiales o no, además de también contestar algunas de las preguntas que dejan en los comentarios. Así que comencemos, y de igual manera, ¡toma un código! Recuerda tener activada la campanita para que así te avise los videos en cuanto salen y tengas más oportunidades de ganar. ¿Por qué en el anime Vegito era tan superior a Super Buu en estado base? Seguramente todos recordemos aquella legendaria batalla entre Vegito y Super Buu, en la cual este último no tuvo absolutamente ninguna oportunidad contra la fusión Saiyajin, ya que incluso en su estado base, humilló a Majin Buu Gohan por completo. En el anime esto fue muy diferente al manga, y primero debemos tomar en cuenta el enorme poder de Majin Buu en ese momento, ya que había absorbido a Gohan y tenía también a Picoro, Goten y Trunks. Y simplemente con Gohan, que era superior a un Super Saiyajin 3, superaba con creces el poder de Goku o Vegeta por separado. Que Vegito base le haya dado una golpiza a Majin Buu y más que durara todo un capítulo entero y nos mostraran que realmente no tenía que convertirse en Super Saiyajin para ganar parece algo excesivo, y de hecho lo es. Pensar que en estado base pueda tener ese enorme poder es muchísimo. Sin embargo, muchos lo atribuyeron a que era relleno del anime. ¿Por qué? Pues en el manga original esa paliza de la que hablamos no existe. De hecho, Vegito en cuanto se fusiona se transforma en Super Saiyajin, así que no le da tiempo de humillar a Super Buu. Y de hecho, la misma pelea no dura demasiado. Esto hizo que muchos pensaran que era simplemente un relleno del anime, y realmente tiene una completa validez. Si bien el poder de Vegito seguía siendo enorme, no era tan grande como para vencer a Super Buu Gohan en estado base. Por lo que prácticamente en Toy Animation le han inflado la fuerza, como ha ocurrido en otras ocasiones con otros personajes, solo para alargar los episodios y rellenar en la mejor parte. Tiene bastante sentido. Pero no solo eso, tampoco ese relleno está sin fundamentos. Tiene coherencia con lo que se explica anteriormente en el manga original. Cuando Goku le pregunta al anciano que Yoshin si necesita transformarse en Super Saiyajin antes de fusionarse, le responde que no, ya que se quedarán así para siempre. Además, después de la fusión podrían transformarse sin problemas, por lo que debían hacerla en estado base. También menciona que de todos modos probablemente ni siquiera necesiten transformarse en Super Saiyajin para vencer a Majin Buu, haciéndolo suena que tan solo con el poder de Vegito base podrían derrotar a Buu, aunque claro. En el manga, seguramente para no hacer más hojas, Toriyama decidió avanzar la historia rápido y Vegito se transformó desde el principio. En el anime aprovecharon esta oportunidad y extendieron la pelea basándose en las palabras del anciano. Y en lo que hubiera pasado si realmente Vegito peleara en estado base, por lo que podemos concluir que aunque es un relleno, sí que se le puede dar un poco de validez, no al 100%, pero queda constancia en el manga original, donde se menciona que quizá Vegito en estado base podría haber enfrentado sin problemas a Super Buu. Aunque matemáticamente hablando, no debería ser así, ya que el poder de Vegito base debería ser superior al máximo poder de los individuos fusionados por separado, o sea, Vegito base debería ser un poco más fuerte que Goku Super Saiyan 3. Es por eso que un Super Saiyan Vegito ya supera con creces a Majin Buu. De hecho, en una guía se menciona que Vegito Super Saiyan es equivalente al Super Saiyan 4 de Goku. Número 2 ¿Por qué le decían Maki al Dr. Hero? Este fue uno de los cambios en el dobleje latino de Dragon Ball que menos hacía sentido, y de los cuales no se sabía nada hasta hace justamente unos días. Lalo contó una anécdota que recientemente salió en una entrevista. El Dr. Maki Hero, como lo conocemos aquí en Latinoamérica, realmente no se llama así. Su nombre en Japón y en todas partes es simplemente Dr. Hero. Sin embargo, en Latinoamérica sucedió algo muy curioso, y es que en el doblaje le decían al Dr. Maki Hero. Más específicamente, al principio le decían Dr. Maki. Luego comenzaron a decirle Maki Hero, y finalmente se quedaron solo con Hero. ¿Por qué estos cambios y por qué inventarle un nombre, el cual era completamente diferente? Pues bien, como nos indica Lalo Garza, esta fue una de las contadas libertades que se tomaron en el doblaje latino para Zeta, así como cambiarle el nombre a Chichi por Milk. Sin embargo, el Dr. Hero realmente no tenía una justificación de censura o algo parecido, sino que fue más bien simplemente porque la directora del doblaje no le parecía que sonara bien. Al final decidieron cambiarle el nombre a otro que sonara japonés, y por eso eligieron Maki, que es un tipo de rollo de sushi. El Dr. Maki. Sin embargo, esto lo hicieron sin avisarle al cliente, es decir Toei Animation, y doblaron los capítulos, y éstas se transmitieron al aire. Una vez que Toei se enteró de esto, les mencionaron que debían redoblarlo y ponerle el nombre original de Hero. Sin embargo, como los capítulos ya habían sido transmitidos por televisión, fue imposible. Así que llegaron al acuerdo de agregarle Hero al nombre, así pasaría a llamarse el Dr. Maki Hero. Algo exclusivo del doblaje latino y de cierta manera también oficial al tener la aprobación forzada de Toei Animation. Sin embargo, para los capítulos posteriores comenzaron a llamarle más simplemente Hero. Probablemente para evitar problemas con Toei, y respetar el nombre original. Número 3 ¿Por qué Dende se encogió en la saga de Majin Buu? Muchos critican ahora a Toyotaro por sus dibujos, que son a veces un poco inconsistentes en cuanto a la altura de personajes. Sin embargo, esto no es nada comparado con lo que se tenía en Z, a veces personajes que sufrían cambios bastante raros, y que nunca nos dábamos cuenta. Por ejemplo, uno de los afectados fue el mismo Dende, quien después de haberlo visto como un niño pequeño en la saga Namek, se volvió Kamisama de la Tierra en la saga de los androides, y finalmente la saga de Buu, en la cual debería haber crecido y tenía una apariencia más o menos adolescente, y se mostró de hecho similar a la del Picoro Jr. de Dragon Ball. Incluso hasta lo vimos lucir un poco más sabio con las ropas antiguas de Kamisama y un bastón, justo cuando Gohan los visita a él y a Picoro en el templo de Kamisama, para avisarle sobre el torneo de artes marciales y que Goku llegaría a la Tierra. Sin embargo, para cuando Majin Buu despertó y de ahí hasta el final de la saga cambió drásticamente el diseño. Volvemos a ver nuevamente de la estatura que tenía cuando era niño, y estaba en Amekosei, incluso se puede ver el cambio, ya que antes estaba más alto que Mr. Popo, y al final cuando regresa al templo luego de la batalla lo vemos más pequeño que Mr. Popo. También le quitaron el bastón y las ropas de Kamisama, y aunque pudiéramos creer que es un error de Toei, en realidad ellos se basaron 100% en el manga, ya que este error viene de ahí, Toriyama olvidó que había hecho que Dende creciera, y le había dado otras ropas, por lo que lo dibujó igual que la saga de los androides sin Amec. Curiosamente esto nunca fue corregido, quizá porque como ya sabemos, Toriyama no suele molestarse en esos pequeños detalles, y así fue como Dende volvió a ser un niño pequeño, y en Super todavía no ha crecido de hecho. Número 4 ¿Ten Shinhan y Chaos son pareja? Dicen que lo que saben no se preguntan, no. Esta curiosa pregunta la han tenido muchos y la hicieron bastantes anteriormente, principalmente porque Ten Shinhan quizás es de los pocos personajes que nunca lo vemos interesado en tener pareja. Claro, obviamente también a Picoro, pero pues los Namekianos se reproducen sin necesidad de pareja. Además, la relación que tiene con Chaos la hacen lucir ocasionalmente demasiado rara, por así decirlo. Y de hecho, en la película Una Aventura Mística del primer Dragon Ball, podemos ver una escena un poquito rara para ellos dos únicamente. Todo a la luz de la luna de una habitación y compartiendo su gran amistad. Ya no me siento solo. Sí, Chaos. Es verdad. Las sospechas de los fans sobre esto se hacen más grandes, luego de saber que Lanchi intentó estar con Ten Shinhan, pero como dijo Toriyama, este no estaba interesado en el amor y su relación al final no funcionó. ¿Cuál sería la respuesta oficial para esto? Pues bueno, realmente no la hay. Ten Shinhan y Chaos simplemente son amigos. Pero si quisiéramos buscar una explicación al por qué actúan así, simplemente Ten Shinhan es asexual. Hay muchas personas así en la vida real, que la verdad no les interesa o se sienten atraídos por personas. Y en el caso de Chaos puede ser simplemente que es demasiado infantil y temeroso. De hecho parece un muñeco pequeño y ha estado así desde siempre, no ha crecido nada. Es bastante extraño. Número 5 ¿Una esfera de 9 estrellas? Como es de conocimiento general, las esferas del dragón siempre han sido 7 y estaban enumeradas del 1 al 7. En cientos de medios publicitarios han salido las esferas del dragón, por lo que son ya un ícono de la franquicia. Sin embargo, cuando se creó la portada que se presentaría al manga de Dragon Ball Super ocurrió algo que llamó mucho la atención y creó bastantes teorías, ya que aparecía una extraña esfera de 9 estrellas junto con las demás. ¿Qué significaba en realidad esa esfera? Pues bueno, la verdad solo fue un error de impresión, ya que cuando se recopilaron las portadas de todos los capítulos en tomos, la portada que tenía la esfera de 9 estrellas fue editada y removieron esa esfera, seguramente porque alguien encargado al momento de editar la imagen usó algún patrón ya definido para las esferas y no se dio cuenta de que eran 9. Ahora como es costumbre, resolveremos dudas que han dejado en los comentarios. Miguel Reyes Najera dice, ¿Qué son los Saiyajin Man? ¿Una raza alienígena inteligente o solo los esclavos de los Saiyajin o experimentos que usan para conquistar planetas? Curiosamente, las dos respuestas que diste son correctas. En una entrevista, Toriyama menciona que los Saiyajin Man son originarios de un planeta lejano a Vegeta, el cual los Saiyajin descubrieron y se dieron cuenta del potencial como arma de estos seres. Además de que son extraterrestres raros y difíciles de cultivar, por lo que solo se guardan para los Saiyajins de élite. Y en la guía de Aysen su 7 se menciona también el origen de esto, pero de manera diferente, ya que se dice que los Saiyajin Man fueron creados por un científico Saiyajin utilizando biotecnología. Quizá lo más acertado sería conjuntar las dos respuestas y que los Saiyajin Man se originan de un planeta lejano, pero los Saiyajin los adaptaron con experimentos y haciéndolos de bolsillo, por decirlo de alguna manera. Y así fuera más eficiente plantarlos para conquistar planetas o atacar enemigos. Chemo Castillón Pabón pregunta ¿Por qué Goku y Picoro no se fusionaron al momento de hacer la danza de la fusión? Simplemente porque solo estaban haciendo los pasos, pero no se habían equilibrado ni sincronizado correctamente o Suki tampoco estaba al mismo nivel. La estatura ya no importa según las actualizaciones de la fusión, pero pues lo demás todavía. Albert GD dice Zamasu era inferior a Goku Super Saiyajin 2, como logró Black igualar a un Super Saiyajin Blue teniendo un cuerpo de la saga de Buu. Bueno, en el anime esto no hace mucho sentido, Black tiene muchos power-ups nada más porque sí. En el manga, por el contrario, se entiende que Black no controló a la perfección el cuerpo de Goku desde un principio, y que de hecho, primero comenzó igualado a Trunks, y al salir lastimado Zamasu lo curaba, y con esto aprovechaba a los Senkais por lo que cada vez se hacía más poderoso. También esto es por lo que Trunks menciona que Black pareciera hacerse más fuerte cada vez, y es por esto que en el manga Black se transforma en Super Saiyajin ordinario, pero aún así no lo supera por completo, sino hasta que utiliza el Super Saiyajin rosa. Otra idea sería que el poder máximo de Zamasu sería equivalente al Super Saiyajin 2, y estando en el cuerpo base de Goku sería ese el nivel, el de un Super Saiyajin 2 al inicio, y entrenando igual y superó a Trunks, que se supone era superior al Super Saiyajin 3. Pero muchos números, imaginemos simplemente lo anterior. Agustín Muñoz pregunta ¿A qué saben las semillas del ermitaño? Según el mismo Yajirobe en el capítulo 148 de Dragon Ball dice que saben a pescado. Roy dice, si un seyajin se fusiona con un humano o un seyajin se fusiona con otro que no tiene la misma fase, o tiene una fase extra, ¿la fusión resultante podrá utilizar esa última fase? En el caso de dos seyajins fusionados sí, el resultado podrá acceder a ambas transformaciones, y hasta mayormente debido al potencial que han utilizado, por ejemplo Goten y Trunks, ninguno puede utilizar siquiera el Super Saiyajin 2 o el 3. Pero fusionados sí, y Bellito, Toriyama mencionaba que era capaz de utilizar el Super Saiyajin 3 sin problemas, porque Goku también podía hacerlo. Por lo tanto, y por poner un ejemplo, si Goku se fusionara con Vegeta ahora en la saga de Moro, alerta de spoilers, la fusión podría utilizar el Ultra Instinto sin problemas. En el caso de que sea un seyajin con un humano o cualquier otra raza, también el resultado sería un híbrido, y podría usar la transformación, como ejemplo, Stazamazo, el cual fusionado con Black se encuentra en Super Saiyajin Rosé, y la fusión se encuentra en un estado permanente de Super Saiyajin, por así decirlo. Si se hubieran fusionado en base, se podrían transformar, pero simplemente quedaron así. Finalmente, Gabriel Zoraire dice, ¿Qué pasó con los compañeros de Mai del futuro Pilafisho? Nunca se dice, y queda como una especie de broma que siempre que le preguntan qué pasó con ellos en el futuro se interrumpe. La respuesta más lógica es que hayan muerto, pero pues no lo quieren decir así nada más para que no quede feo. Lo que yo creo es que se sacrificaron para que Mai pudiera escapar o algo así. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún video relacionado con información del universo de Dragon Ball y variedad más. Puedes pasar al canal secundario y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Moro y hasta la siguiente. Los quiero, chao. Gracias.